Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. Gracias. El actor de éxito Ali Ibrahim Ceyhan se ha convertido en uno de los nombres más sonados de los últimos tiempos. Ceyhan, que suele estar en la agenda de la revista, sobre todo por sus últimos proyectos y su vida personal, esta vez se ha hecho un nombre con un suceso inesperado. El famoso actor expresó su sorpresa por el suceso que vivió en los últimos días. Ceyhan, que alcanzó una amplia audiencia con sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales, anunció que esta vez tuvo una experiencia extraordinaria. El famoso actor declaró que mientras supuestamente descansaba en su casa, de repente llamó a su puerta y vio que la famosa modelo Slá Turco lo estaba delante de él. Ceyhan, bastante sorprendido por esta inesperada visita, compartió con sus seguidores los momentos vividos. La repentina visita de Slá Turco lo causó un gran eco en el mundo de las revistas. La relación entre ambos y el motivo de este encuentro se convirtieron en objeto de curiosidad. Aunque todavía no se ha hecho ninguna declaración clara, se ha empezado a especular con la posibilidad de que este encuentro se produjera para cooperar o para un proyecto especial. El encuentro del dúo fue ampliamente cubierto en la prensa de revistas. La sorpresa de Halil y Brian Ceyhan ante la repentina visita y la curiosidad sobre cómo Slá Turco lo planeó esta sorpresa arrodeado al mundo de las revistas. El hecho de que nombres famosos se unan y colaboren a menudo atrae y excita la atención de los seguidores. El encuentro de Ceyhan y Turcolu también sorprendió e intrigó a sus fans. Miles de personas comentaron en las redes sociales este inesperado encuentro, lo que hizo que el tema se extendiera aún más. Se hicieron varias afirmaciones de que el dúo trabajaría junto o participaría en un proyecto especial. Por otra parte, aún no ha habido ninguna declaración oficial sobre este encuentro de Ceyhan y Turcolu. Sin embargo, se espera que pronto se anuncie el motivo de esta inesperada visita. Estos acontecimientos, seguidos de cerca por el mundo de las revistas, aumentan la expectación y la curiosidad de los telespectadores. El repentino encuentro de Halil y Brian Ceyhan y Slá Turcolu despertó gran interés entre los seguidores, ya que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Las reuniones y colaboraciones misteriosas de nombres famosos suelen estar en la agenda de los tabloides y aumentan la curiosidad de los fans. Aunque aún no se han aclarado los detalles de la inesperada visita, se espera que esta reunión se aclare con más información en los próximos días. Con la aparición de más detalles sobre la estrecha relación de Ceyhan y Turcolu y el motivo de esta reunión, es probable que se produzcan nuevas especulaciones y discusiones en el mundo de las revistas. El encuentro del dúo parece que seguirá dando que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Los seguidores están ansiosos por conocer los secretos y detalles que se esconden tras esta inesperada reunión. Seguiremos de cerca la evolución de la repentina reunión de Halil y Brian Ceyhan y Slá Turcolu. Finalmente, el repentino encuentro de Ceyhan y Turcolu fue recibido como una gran sorpresa en el mundo de las revistas. La curiosidad sobre la relación entre el dúo y el motivo de este encuentro sigue vigente. Sin embargo, se espera que pronto se desvelen los secretos que se esconden tras este inesperado encuentro. Los seguidores esperan con impaciencia estos acontecimientos y los siguen con interés. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbase a nuestro canal y comparta el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós.